¡Ay, no sabéis! ¿Quién quiere salir para allá? ¿Quién quiere salir para allá? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Siete y media de la mañana! ¡Muy buenos días! ¿Qué tal? Desde aquí, ¿eh? Totana, al morrón, vamos. ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Hola, Javi! ¡Del morrón, no! ¡Ahí arriba! ¡Ahí, la cosa chula! ¡Ahí, moni! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Suscríbete! 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 ¡Una pelota de 10 euros! ¡Cágate el orito! ¡Esto está! ¡Es una marcar de ti! ¡Pey! ¡Una año! ¡Pey! 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 ¡Javi! ¡Qué! Esta es la jugada que yo tengo aquí, manga corta y demás, pero es que... ¡Dios mío! ¡Como híjate! ¡Mira, yo voy a limpiar! ¡Y es gordo, eh! ¡Calla! ¡Calla! ¡Que no me lo creo! ¡Estás quitando el térmico, pero los gorricos no! ¡Mira! 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 un avión... ¡Madre mía! ¡Madre mia! pero que hace usted andando por aquí si usted se lo recorre hay que probarlo todo hay que probarlo todo Otto, quien va a dar la bola quien va a dar la bola evidentión tiene que ver bien ия ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!